Bueno, vamos a montar un cable con una conexión hembra y una conexión macho material a utilizar, tenemos el conector hembra, conectores machos, cable, climpadora y un test-test para comprobar que está todo bien montado Tenemos dos tipos de estándares, vamos a usar el estándar B y como va a ser una conexión directa, pues en ambos extremos tenemos que usar el mismo tipo de estándar Procedemos a pelar el cable ¿Vale? Una vez pelado y desenrollado el cable Nos vamos a encargar de que coincida el orden de los cables con el estándar que vamos a utilizar, en este caso el B ¿Vale? Una vez que hemos puesto los cables ordenados, vamos a proceder a igualarlos con la climpadura, para que todos los cables hagan conexión con el conectador. ¡Vale! 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 Tenemos que asegurarnos de que los extremos lleguen bien al fondo y de que quede un cubrimiento para que el conector no sea frágil y se rompa fácilmente con el uso! Avisa de que se aseguren de que no pasa lo que estoy haciendo, para darle la vuelta dentro del hecho propósito. Para que la conexión sea buena, el cable marrón tiene que ir al lado derecho del conector, dejando la pestaña por atrás. Una vez que nos hemos asegurado de que el cable llegue hasta el fondo y que está bien puesto, volvemos a limpar para asegurar el conecto al cable. Y ya tenemos el conecto macho puesto. Vale, ahora vamos a proceder al... En el otro extremo tenemos que hacer la misma operación. Encargamos el cable, nos encargamos a que esté ordenado. Lo igualamos, mismo estándar porque va a ser una conexión directa. Ya hemos hecho el otro cable conector macho y, como podemos ver en el teste, todas las conexiones son correctas. Así que ahora vamos a proceder a hacer el conecto inmate.